Muy buenas tardes raza, muy buenas tardes Caborca, muy buenas tardes Altar, bonito pueblo que estamos llegando, está la fiesta en grande aquí, día de madres, un saludo a todos los restauranteros, y les están regalando una cheniene, ahorita vamos a verla, Altar y un saludo a toda la raza que se viene a estar aquí, tienes que estar a 40 kilómetros por hora, recuérdalo, en hacer mucho ruido, pues Amacia se encuentra, está muy bonito el pueblo, a Luis Ernesto Castillo de la Huerta mi querido amigo, Luisito le mando un saludo, aquí vamos llegando a Santana, Dubutama y Magdalena, Estrena Libre, recuérdalo, este es, Altar, Sonora, México, con crepúsculos arrebolados, y pues, tocho, ticho y tacho, a toda la raza que me ve, que me sigue, pues, van a ver una riff ahorita, y va a estar suave Pues venimos aquí, llegando a Altar, hay que hacer un alto Y pues, esta, esta es una policía de Altar, 9-11, vamos llegando a Altar, querido auditorio, donde, que está pasando, aquí tampoco pasa nada, pero hoy 10 de mayo si va a pasar, hoy va a ser una rifa, de una, trocona, Pues aquí andamos, aquí hay mandadero, aquí si, transporta una pieza de Altar, vámonos, no de aquí, de aquí, de aquí, aquí nos vamos, dale derecho, aquí está una secundaria, vamos a dar vueltas estaciones, un saludo a Isidro Rafael León Romo, la Cruz Roja de mi querido, de mi querido Altar, presente, Y pues, vamos yendo, a ver que onda con, con la Silverado, papá, a los muchachitos de Altar, de la prepa A el Padre Prisci, le mandamos un abrazo y un saludo, a mi querido Padre Y pues, al momento, esto es lo que les puedo informar, está muy bonito aquí, párate, vas a dar vuelta, dale Luis Bueno, un carro, miren la iglesia, que bonita está, que chula, esto es lo que estamos viviendo Vamos a llegar aquí, a donde se está, efectuando una rifa de una Silverado, que ahorita se va a llevar, se la van a llevar, así que más vale que venga y compre boletos, 100 pesos el boleto No pasa nada, raja, está, y tanque lleno, y un billete todavía, estamos aquí llegando, esa que está viendo usted ahí, tiene tanque lleno y un bono de 20 mil bolas Así nomás, 20 mil, para que me lo regales, para que le eche gasolina Aquí están los Silverado Vamos a ver qué rollo Pues como la puede ver usted, está nuevecita De paquete Ahí traen los números, 637-114-9361 ¿Cuánto va a querer, güero? ¿Cuánto? Dame una cartera, que nos han regalado Es que no se va el hambre, madre madre Tres sorteos, 10 mil bolas Los tres, o sea que son el tercer sorteo Cinco presorteos de 10 mil Mírenla No le duele No le han tirado un pedo, una caca No le han tirado aquí Nuevecita Con tu inmemoria se la vamos a dar, eh Es una chulada Mírenlo más, no tiene ningún raspón A ver el cofre, para ver el motor ¿Cofres? Sí, y una vez Que no le digan, que no le cuentan Porque a lo mejor no le mienten Mira nomás las llantas Esto es el boulevard de aquí Del altar ¿Qué onda? ¿Cuántos boletos? Yo pedí cinco ¿Cuántos vas a comprar? No sé, varios ¿Y tú? Toda la cartera Toda la cartera Aquí vienen por cartera Alivianense Vámonos con esto ¿Qué onda? No voy a comprarlo, pues Al chingazo Eso es todo ¿A qué no quieres salir? No va a salir Ahí está, ya no sale Ahí está, ahí está ¿Qué rollo? ¿Cómo está, bueno, pues? Al millón Acá con las... Acá, acá ¿Te la vas a ganar o qué? Pues voy a comprar cinco carteras ¿Cuánto vas a comprar? Sabe, otra cartera Otras cuatro Así nomás Raza Ahí está Vamos a abrirle el motor Miren Para que no le digan Que no le cuenten Está sución Para que vean Que sí están jalando A ver, vos que no Sí, no, no, no Todo como es Está ahí pila Vamos a ver la pila Para que no la cambien El sonido ¿Qué sonido que trae? Muy bueno el sonido ¿Qué sonido trae? No, pues ya lo miró usted ¿Cómo lo puede mirar que hay esto otra vez? Vamos a verlo Que se suba Me duele la pila Ventele 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 Para que no le cuente Ventele 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 Ahí la van a prender Al llavazo Ahí prendió Ahorita a las seis Empieza la rifa Seis pasaditas Es con la lotería nacional Todavía puede venir a comprar los boletos Querido don Vitorio No pasa absolutamente nada Y pues sé que la lita le califícala Miren nomás Háblenles Al seis Al seis treinta y siete Ciento catorce Noventa y tres Sesenta y uno Y al seis Seis siete Ciento treinta y dos Veinte Sesenta y siete Ni va a pasar Esto es mi querido altar Miren nomás Miren nomás Miren nomás Ahí vienen todos los Ahí vienen todos los Ya no están No, no, si están ¿Cómo no? Vienen a comprar boletos Muchachos ¿Dónde están ahora? Ahí está Ahí está Raza Gala al millón Pueden comprar los boletos Pueden comprar los boletos Así no más Raza Anda en la H&N Aquí en Alta Sonora Y pues Puro shuki Pura mantequilla Vamos con los muchachones De aquí en La Rifa Aquí no la bloqueé Y pues Vamos a darle la música Para que no la bloquee ¿Qué ha habido amigo borrero? Todo bien Ahí está Dime nomás ¿Quién andan? Los boletos Los boletos Los boletos Los boletos Vamos a entregar Los boletos Vamos a entregarlo Y pues Ahí llevamos Medio fuyo No tengo una comija Ay, perdido ¿Estás por qué Tener a mi cobrero? Sí Pero y los tabacos Tendrían faltar los tabacos No, que los traigan Nomás que me dan ¿Sabes qué? ¿Cómo van a que arriba? No, porque Aquí está bonito Y ya se vuelve ¿Qué no? Miren nomás Este es altar Ahí está Ahí se pone mi compito Isidro Le mando un saludo Isidro Rafael León Romo El mejor taxista De aquí del pueblo De aquí del pueblo Y está Está bien Todo el rollo Miren Está bonita la Cheyenne Está hecho con otro remoto Ahí se los voy a enseñar Está bien equipada Bien equipada Algo bien Algo bello Para el camello Mi compa Luis Le mando un saludo A compa Luis Conrique Y pues Como usted puede ver Vamos a la oficina Ya se volvió el moño ¿Cómo ya la vamos a entregar? Ya la vamos a entregar sin moño Así El moño no iba incluido La moña sida El moño no va Con moño no Estas rifas se hacen Pues aquí en altar Para todos los pueblos Que nos están viendo Es Ari, Tubutama La Reforma No, Gales, Los Ángeles Puedes comprar tus boletos Desde allá Y al marcarla 637-132-2067 Y pues Luego, luego Lo apuntan Y vamos rico Este es el nuevo vehículo Que está siendo rifado Y ahorita Pues es el mejor regalo Para el 10 de mayo Para las mamás Para las mamacitas Y otras mamacitas Y pues si se lo quieres Regalar a alguien Como tú sabes Pueblo muy pacífico Al campo Estamos allá Al otro carro Bueno Hay otro allá Para Para el próximo Para el próximo Para el próximo Así no más Oh legalito Aquí no hay De que me quedé con él Y que te entregue el dinero Y que acá y allá Aquí venimos ¿Qué cabello es esto? Esta 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 Morena Opa 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 Calofa Y venió Con toda Madre El aire No fue De la camioneta No No Le mandamos un saludo A todos los bárbaros Al único autorizado Para vender cristal Aquí en el pueblo Al orduño Al orduño Al gordor duño Que ya no es gordo Y ya está flaco El odo La vieja Lo trae al pedo Un saludo Un saludo Para el Gustavo ¿Quién es el Gustavo? Gustavo Quintana Gustavo Quintana Este Saludo Gustavo Quintana Saludo 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 a la gente Pues está Todo Es una blanca Preciosa Cabina Normal Boleto 100 pesos Porque está Está barato Si Porque Tiene que ganar Aquí Se anima a comprar Aquí Venimos llegando Las rifas Boleto 100 pesos Está saliendo El tequesquitelo Y aquí Ah no Ah El comprado De bonito Ya me lo van a entregar Bueno Se lo entregaremos Raza Querido auditorio Aquí estoy en altar ¿Qué onda? ¡Ahí van a los caborqueños! ¡Miren nomás! Ahí trajeron el moño Ahí se lo encontraron Y esta es la gemencia La otra que van a rifar Raza 100 pesos El número Pero todavía no O ya lo pueden comprar Pues desconocemos Todavía no Pero para que vayan viendo Esta es una chula Es una Cheyenne 4x4 Sencita Enterita Como usted lo está viendo Pues trae sus rines Grandes Un 26 Aquí estamos en la Gran Rifa Entre Amigos En Altar Sonora Ahí está Ese es el sello oficial De aquí Es Rifas Martínez No se equivoquen Tienen el 637 114 9361 Y el 637 132 2067 ¡Uuuh! Está pasando la raza Están comprando carros Están comprando Boletos Ya Ya se Ya está la Rifa Ahorita en estos momentos Me estoy fumando un cigarro Para poder entrar Porque luego no me dejan Estar fumando Y pues ¿Para qué? Pero este es 2016 No suena Nada Está prendida ¿Qué rines trae? ¿Son qué? Pues son unos grandotes La neta que yo No le entiendo mucho De los números Pero son de los más grandes Son unos Sanorimalones Es una sierra El palomo Le pusieron aquí 100 pesos El boleto Raza Y esto ahorita Se va a ir Ahorita se va Ahorita En estos momentos Está la La transmisión En vivo Ya va a empezar Ya está la Rifa Todavía no Ya puede pasar Pásale 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 adelante Buenos días Buenas tardes Señor ¿Quién es Carmen? Ahí van a hablar con usted Esta es la GMC Esta es la Chebro Azul Marino Z71 Que se está rifando Ahorita En estos momentos Aquí me encuentro Con los bárbaros En el altar Aquí no pasa nada Güero Y aquí en el altar No pasa nada Raza Aquí está macizo El ambiente Está muy bonito El trocón Así que tú Que andas Allá En la finicera Pues cállate Mira Llegó el arduño Este es el único Autorizado Para vender Cristal aquí Así nomás ¿Qué pasó Mi arduño? ¿Ya viniste A comprar el boleto? Ya compré Ya compré A ver Luz Enséñamelo Si te creo A ver Anda rápido Lourduño Se compró Compró 4, 5, 6, 7, 8 Los quiere Quiere la troca Lourduño A ver si me regala Esta Toyota Nomás se la saque La familia Ahí está Ahí vamos a entrar Vamos a entrar A la rica Estas son las oficinas No 1, 2, 0 4, 4 3, 5, 6, 7, 9 pesos número 25 mil 741 número 277 no número 277 741 48 mil 21 300 mil pesos 775 42 mil pesos 42 mil 34 48 mil pesos 48 mil pesos 950 200 mil pesos 200 mil pesos 200 mil pesos 248 mil pesos pesos 837 42 mil pesos 48 mil pesos 8809 200 mil pesos 220 mil pesos tenemos 725 ¿Cuál es la muchacha? 200 mil pesos 244 200 mil 500 mil 300 mil pesos 244 ¿Están? 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 244 84 226 ¿Están? 244 161 162 162 163 173 173 173 184 163 164 184 184 184 186 184 185 185 193 185 186 186 175 187 186 187 188 el sorteo no salió rosa entonces va a seguir el sorteo de algunos boletos que pidieron 7 y y y y y y y y y 42.000 pesos 42.000 pesos 52.000 pesos 42.000 pesos 42.000 pesos 43.000 pesos ¿Ao para la revés? ¿Ao a 12? No, es que no es que sí 300.000 pesos 43.000 pesos 42.000 pesos 7,500,000 pesos 7,500,000 pesos 4, 7, 6, 7, 1 7,500,000 pesos 7,500,000 pesos 6,568 48 mil pesos, 49 mil pesos, 479, 48 mil pesos, 48 mil pesos, 48 mil pesos, 474, 48 mil pesos, 479, 48 mil pesos, 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 48 mil 7 y y y y y y y son 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 marcar el 637 37 093 59 y que se venga por 10.000 pesos en estos momentos aquí está 42.000 pesos 42.000 nomás se fueron 10.000 pesos 177 a la carne y chico que va marcándole margen la carne para sacar ahorita tiene la carne acá sí estamos en la carne se les perdió la medallita pero ya le contó porque le está acumulada otro 146 1577 promesión 20.000 1.000 25.000 pesos 4 6 5 0 27 1.000 200.000 pesos 1.000 200.000 pesos ahora por 15.363 no contestó no contestó no lo quiere de raza ¿qué tal van a avisar 60.000 pesos 60.000 número 3 de 3.000 795 600.000 pesos 600.000 pesos 7 7 9 5 6 600.000 pesos 6 300.000 3.000 200 200 200 200 400 500 500 200 200 200 200 293 3.200, porque era 3.234 Raza, le están marcando el sasabello de contesta 3.234 Son Riffos Martínez Riffos Martínez Así tenemos la edición Riffos Martínez Riffos Martínez Riffos Martínez Riffos Martínez y ah y 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 37 141 48 96 carlos armando robles corona aliviana que está por la fuera número 10 y 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 por si puede pasar por el premio ahorita y y y el comprobante si quiere desde el boleto gracias y 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 es muy fácil es muy fácil 100 pesos 100 pesos nada más ahorita con 100 pesos se sacaron 10 mil pesos con 100 pesos se volvieron a sacar 10 mil pesos y 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 con 100 pesos o sea no te vayas a pisciar no te vayas a nada ven y compre un boleto aquí a Rivas Martínez y con 100 pesos te vas a hacer acreedora pues a un una Cheyenne a los a los presorteos de 10 mil pesos qué es lo que tenemos aquí Carmen a ver explícame bájale ya los chirangos eso porque no dejanlo escuchar no, pues mire ¿también fue vendido? es dinerfica junto con el carro que son 20 mil pesos y estos son nuestros sacados de 1000 pesos es uno de los nuestros sacados de 1000 pesos y uno no estuvo vendido bueno ok 4 5 6 3 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 2 8 8 8 8 9 8 8 9 10 8 9 11 10 9 10 10 10 10 10 10 cuando estamos con este rifado ya vamos por el cuarto no sé no salga un pre sorteo y sin embargo van a agarrar otro número para dar el pre sorteo que no se vendió ese número para que todo sea igual y la mariana que no llega, la puedo cambiar por mariana y clar que es mi sobrina y se viene pues este es carmen se le prendió la medallita pero ya la encontró y mariana pues vente por tu carro estos son 20 mil pesos para la mariana no, esto va con el carro si pues la mariana es la ganadora del carro los 10 mil pesos los 10 mil pesos como se fueron para el sábado Miguel Ángel Carrillo Miguel Ángel Carrillo tiene 10 mil los 10 mil pesos Laura Rivera ¿Quién es? Laura Rivera Laura Rivera Llegate en el centro de la tarde 637 1026922 vamos a ver si sirve bueno bueno, buenas tardes buenas tardes para decirle que fue la ganadora de Rafa Martínez de 10 mil pesos de los pre sorteos ah, ok ¿está aquí alta? sí bueno, a ver si podría pasar por el premio, por favor ah, ok ¿levo el puro muleto, no? sí, el talón ok, muy bien ahorita paso, gracias sería esta oficina, bueno ah, ok, muy bien gracias bye bye por raza ahí viene la muchachita ¿el cartón no lleva? no, pero es un del 7 mil bueno, no tienes que tienes que ponerte guapa ¿eh? de perdida te echaste una una locioncita un un no sé un maquillaje píntate el ciclo azul porque el carro es azul es azul y pues nomás todo bien aquí están las muchachas de los monitores muy muy emocionado estuvo el rollo aquí estuvo macizo ¿eh? es 24 rim 24 ya los puse a estudiar estos cabrones no sabían que rim era porque tampoco no, no yo dije que no sabía desde un principio pero estos son rines 24 20 22 los rines ¿eh? pero el carro está mejor que un 20 22 porque ya está calado está más está nice ahí lo puede ver mire que chula estos los están vendiendo ahí enfrente de la secundaria por la carretera internacional o por el bulevar de la entrada de altar sonora ahí se ponen los muchachos ahí está una carpa y pues ¿de qué hora qué hora? de 8 a.m. a 8 p.m. de 8 a.m. a 8 p.m. carmen a ver ¿dónde se ponen para vender los boletos? ¿por qué? ahí enfrente de la secundaria no, no te pongas nerviosa nadie nos vemos ¿de luego? mira me estoy marcando ¿quién es? bueno de 8 a.m. a 8 a.m. a la mañana de la tarde está el muchacho Gustavo Gustavo ¿távito? ven para acá estamos a la mañana a la tarde vamos a ver al tabo ¿távoo? venle para acá ¿távoo? venle para acá ¿távoo? vente para acá porque ya me está reganeando el que me maneja aquí ¿qué vas a ver pues? ¿távoo? ¿a qué hora te pones tú? a las 8 de la mañana estoy de allá de las 8 de la mañana ¿qué hora? a las 8 de la tarde ¿a 2 de la tarde? así es ¿cómo le haces ahí? llegan ¡távoo! un boleto sí, ahí le pongo la parada si no le paran me le pongo en frente para que manejen de perdida así nomás a 100 pesos así es a 100 pesos el número y de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 8 ¿quién está? a ver ven a ver acá ¿cuáles son los nombres? Gladys Gladys yo Leonardo Leonardo estamos de 2 de la tarde a 8 de la noche para servirles todos los de lunes a sábado el domingo descansa descansado hay que ir a misa los domingos lo esperamos para el próximo carver ¿para cuándo es la rifa este? nos han dado fecha todavía no pero ya están medio en venta los boletos no todavía no salen creo que es una semana más o dos semanas más o menos bueno pues de todo modo vaya preparándose 100 pesos ahorra 20 pesos diarios en la semana se compra un boleto y la mera verdad están regalados porque no había visto rifas de 100 pesos estamos esperando los ganadores no más que no fue dinero si no me lo puede dar a mí no pasa nada a los oficiales ahí va la policía siempre en vigilia así nomás me van viendo los policías de aquí de mi querido altar míralo ahí viene ya vengo por él ándale qué bonita te ves Mariana y no pasa nada así nomás esta Mariana se convirtió en Mariano así nomás raza pues ya estoy huyendo 100 pesos una niña muy bonita aquí y pues para el qué será para la otra semana va a estar este carro ya van a tener los boletos no está enterito está nuevecito miren quién es la Mariana Mariana qué pasó Mariana es la bebé así nomás traía la Cheyenne bajo el abrazo tú y 20 mil pesos qué huele quién andai tiene la Mariana con toda la comitiva el mejor regalo del 10 de mayo quién es Mariana tú tú eres la Mariana mi niña cómo estás que no te vayan a vender el carro mi hijita es tuyo sí y 20 mil pesos te van a dar aquí pasarle a la oficina allá con Carmen pues bájense todos les da miedo les da vergüenza bájense vengase esta es la Mariana y aquí están esta es la de la suerte es una bebé querido auditorio que pues mira es tu hija pues la mamá viene riéndose sola súbete vámonos escarámate qué tal Mariana qué se siente qué se siente que le regalen una que llene por 100 pesos te regaló cuántos boletos compro yo 5 5 boletos ya me lo compraste apenas ¿verdad? unos ser viernes y otros ya 100 pesos le costó el boleto compró 5 gastó 500 pesos pues no es nada y está contenta ahora está buscando a su papá ya lo asusté a la Mariana pero con una cheyenne y 20 mil pesos en la bolsa pues no y tanque lleno así no más no le da miedo está muy bonito el carro está grandote hasta a mí me da miedo qué chula ya lo comprimos así estoy esperando que tengan los 20 mil pesos a ver si rozamos algo la Carmen la Carmen se lo está dando gracias ahí está ya viene todo ahí para que le salga ¿qué hubo de raza? se acaba de ir una cheyenne silberado azul marina preciosa y 20 mil pesos para estas dos muchachitas bellas de mi querido altar vengan y compren boletos de estas cheyennes silberado 2016 pero Carmen ¿para cuándo van a tener los boletos? vamos a estar avisando en la página vamos a estar avisando van a estar avisando que se alivianen es una hermosura este silberado nuevo ahí se lo va a llevar le da miedo que vio pues mira y con hielera encima trae este así nomás va listo para la peda son 20 bolas raza de un silberado cuatro puertas tanque lleno así que le puedo dar toda la noche dándole vueltas como loco así nomás saben manejar a lo mejor no saben a ver carmen no a ver qué se siente traer una como te llama carelli carelli que sientes que le dices al público que compren boletos rifas martínez que no compren que si compren que experiencia te llevas mucha muy grande tú pensaste en algún tiempo que te le ibas a sacar de gillen tú ibas por los 10 mil nomás pues ahí está está muy bonita no la vendes no aunque hay comprador luego luego es muy peleada esta trocona no luego luego ahí en Caborca está Carlos Mendo que me mandó por ella ya 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 van por su papá mira quiere que se lo llena su papá adiós adiós pues mucha suerte y felicidades vamos a ver cómo sale gracias ay gracias de nomás de la viejona cómo va puta madre con esta bonita imagen me voy querido auditorio de una familia agradecida con la rifa de Martínez allá va allá va allá se fue y pues nos vamos con la Carmen que se le perdió la medallita Carmen ven para acá que les quiere decir al auditorio con esta hermosura de carro que compren pues sus boletos ponte aquí enfrente mira ay no si si ya te vieron a ver si ya salí ya no bueno espera te vamos a salir los dos Carmen ahí está a ver como la vemos que le podemos decir a todo el auditorio que nos está bien que compren sus boletos que vengan aquí a la oficina o si no allá en frente para cuando lo van a tener próximamente lo van a revisar por las tajas pues ahí está raza querido auditorio es medio penosa la carne pero ya pero las otras muchachas no a ver vénganse para acá que huele como la estamos viendo aquí por este para acá ahí está esa tiene que está atrás estamos pendientes dios me los bendiga y ahí vienen por dinero déjame cambiar la cámara ahí vienen por 10 mil pesos la afortunada a la torta de la mano la bendición la trae de los brazos quiero para el playstation tú cómo te llamas Laura no tiembla pues tú eres el laure que se siente agarrar 10 mil bolas laure esta puede ser tuya compra invierte un billetito al que te acabas de sacar así nomás mucha suerte mi hijito felicidades gracias 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 ya me voy ya viene el otro de donde ahí viene pues ahí viene vamos a esperar pues es una chulada con 100 bolas la página de facebook está como Rifas Martínez en facebook se encuentran como Rifas Martínez ahí les van a estar avisando de todo lo que contesta de todo lo que van a rifar el otro ganador va a venir mañana ¡correle Carlos! un saludo raza aquí estamos en Rifas Martínez en el altar donde Carlos los boletos te están esperando mira ya venía por el carro muchas gracias ¿qué sientes? a ver Carlos ¿cómo estuvo? mucha emoción guarda para que ahora si te lleve la GMC vamos por acá viene muy bien muchísimas gracias gracias ahí está Rosa ¿cuál falta? de mañana no pues hasta mañana raza mañana vuelves a venir bueno estas chicas que están aquí son las encargadas y ahí nos vemos cuídense Dios me los bendiga ¿qué tal? ¿qué tal?